Farmacia 16 Horas cuida de tu belleza, salud y bienestar. Por eso ahora que comienzan los primeros calores, si vos sentís tus piernas pesadas, tenés arañitas o simplemente querés mejorar el aspecto de tu piel, las cremas Goicochea son tu mejor opción. Mirá. Piernas lindas, sin arañitas, sin hechazón, sin pesadez. Con Goicochea es posible, porque es la única crema que ayuda a mejorar la circulación. Responsable del bienestar y de la belleza de las piernas. Con centella asiática, castaño de indias y mentol, eficacia comprobada. En 4 semanas, 53% reducción de arañitas, 80% menos sin hechazón. 9 de cada 10 mujeres notaron sus piernas más frescas y livianas. Este verano, lucite con Goicochea, el especialista en pierna. Conseguí entonces estas fantásticas cremas Goicochea en Farmacia 16 Horas, Avenida Libertador 206. Allí te esperan con la mejor atención y asesoramiento de lunes a sábado en horario corrido de 8 a 24 horas. Farmacia 16 Horas. Experiencia al servicio de su salud, belleza y bienestar, excelencia profesional y atención personalizada es lo que nos distingue durante más de 20 años. Atención de mutuales y envíos a domicilio sin cargo. Farmacia 16 Horas. Avenida Libertador 206. Avenida Libertador 206. Avenida Libertador 206. Avenida Libertador 206. Gracias.